En el video anterior Bueno amiguito, ya pudiste ir al baño Ya vaciaste el tanque Es momento de que nos digas Cómo te puedes ir de una vez por todas ¿Ya quieres saberlo? Deberíamos hacer Otra vez Una ocasión Ya está la habitación de rojo como tú lo pediste Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Que lo saben Tienes que decirlo tres veces No me simpatizas No me simpatizas ¡Se fue! ¡Sí! No No El Kiko nos mintió ¡Sigue en la casa! ¡Chicos! 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 ¿Dónde están? ¡Santi! ¡Ronald! ¿Dónde están? El Kiko El Kiko sigue acá Nos mintió Su ritual para irse no funcionó Nos estuvo mintiendo todo este tiempo ¡Almate! Yo que tuviste una pesadilla amigo Mejor me sigue descansando No fue ninguna pesadilla Yo estaba revisando los comentarios del video anterior Y adivina qué decían ¿Qué decían? Que todo fue una mentira ¿Qué es mentira? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos mintió? Su ritual solo fue una excusa para seguir en esta casa Yo creo que estás delirando Después de que te hubiera controlado y todo eso Ya estás como medio loquito ¿No? No No, no, no Acompáñenme Les voy a mostrar Con pruebas y evidencias ¿Qué más necesitan? ¡Vamos! No hay de otras Mejor ir a mirar Y así confirmanos que está loco ¡Cállate! ¡Vamos! 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 Esta es la parte Donde estábamos haciendo el ritual ¿Se acuerdan? No me siento ¿Y qué hizo el Kiko? Pues se fue Desapareció Se fue por el portal Y no volvió a aparecer más ¡No, no! ¡No, mira! ¿Qué tipo de portal es ese? Eso creíamos Devolvámoslo Y analicemos muy bien Aquí vamos a iniciar el ritual Si lo recuerdan Nos dijo Que dijéramos No me simpatizas No me simpatizas No me simpatizas Y recuerden que es con los ojos cerrados Él nos mintió Para que él saliera corriendo Detrás de nosotros Ahora aquí la pregunta es ¿Dónde carajo se metió? No sé Pues 19 Es fácil Seguramente iba hacia la salida Tuvo que haberse escapado Y ya ¿No lo crees? Eso es lo que tú piensas Sí O si no revisamos las cámaras de seguridad Para ver hacia dónde se fue Abre la aplicación Eso era lo mismo que yo les iba a mostrar Abramos la aplicación Y Colocamos el día Ok Y la hora Listo Sí Mira Aquí está Ok Ahí está corriendo hacia la salida Como bien lo dije yo Vale la papá Ya nos mintió en la cara Ay bueno el parqueadero ¿Sabes qué es lo extraño? Que no se pudo haber largado Porque la puerta estaba cerrada Pues eso mismo Eso es señal de venganza Señal de pelea De protesta Ronald ¿Recuerdas que tú lo golpeaste en la cabeza? ¿Adivina a quién se le va a venir encima? ¿Cómo olvidarlo? Miren esto ¿Pero por qué lo golpeaste? Estás cargando el arma Y lo estás golpeando Qué buen golpe Eso fue muy gracioso Sin embargo ¿Y recuerden cuando se metió al baño Y leímos las pompas? Miren esto Estás haciendo pipí Escuchen, escuchen ¿Me vieron? ¡Cara! Él de seguro nos va a querer matar por todo lo que le hicimos Pero A ustedes dos Porque fueron los que causaron todo esto Sí, cómo no Tú también estabas siendo Te chupo el alma Bueno, pasemos a la última cámara de seguridad Y aquí va hacia la entrada principal Se está revisando que no haya nadie por ahí cerca en la sala Sí Bueno, 19 me cansa ¿Qué? 19 Se está metiendo en las cajas O sea que seguramente todo este tiempo ha estado allá Resguardado Aún debe estar allá ¡Vamos a golpearnos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Nuestra misión en estos momentos Es deshacernos de ese queco gigante Antes de que Parse y Tatis Antes de que Parse y Tatis Lleguen con el bebé a la casa Y hacerle pagar todo el daño psicológico que nos hizo a todos ¿Cuál daño psicológico? Pues 19 ¿No te parece suficiente con el daño que nos hizo mintiéndonos, largándonos y volviendo a la casa sin más? Pártete, galletita Santi Nosotros le hicimos mucho más daño a ese crico Ustedes dos lo golpearon y lo torturaron sin ningún tipo de sentido Creo que deberíamos intentarlo sacar de la mejor manera posible No digas mamadas Vamos a golpearlo de una buena vez Vamos de una vez afuera Encontremos a ese maldito Con cuidado, chicos Alfa, derecha Está llorando Espera Pobrecito Dice Lo mejor es que tú le quites el cartón y nosotros le damos con los pates Está llorando, pobrecito Es por tu E, vamos Pobrecito Vamos, vamos 3, 2, 1 Chico, 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 Ronald Es brócoli, ¿qué no es? Brócoli ¿Tú qué estás haciendo acá? Pues no te das cuenta Estoy viviendo mis primes Estoy viviendo la vida de un hombre soltero Con todos los lujos que me merezco Para que Escalera después llore cuando se dé cuenta de mi gran vida Así nunca le vas a dar celos a la mujer barbuda ni a Escalera ¿Y quién dijo que yo quiero darle celos a la mujer barbuda? ¿No crees que me gusta? No, pero es que así nunca lo vas a sacar de la vida de Escalera, ¿no crees? No digas mamadas a ti Muy bien, ¿por qué me están golpeando? Estamos buscando a un crico gigante ¿Un qué? Un crico ¿Un mico? Pero eso es... Mira, ya hay uno No, no, no es un mico Necesitamos un crico Se puso a llover, chicos ¿Les parece si entramos a tu casa? Sí, claro que sí Entramos a tu casa, por favor Siéntense, por favor Discúlpenme el desorden No he podido limpiar Es que el maldito del cabezón Siempre ordenó el bien y desordena ¿Qué? ¿Qué? ¿El cabezón? Sí, el cabezón El que vive aquí conmigo Le estoy rentando una de mis habitaciones ¿Qué? ¿Qué? ¿También necesitas habitación? No, no ¿Y dónde está en estos momentos el cabezón? No sé, siempre se la pasa saliendo, entrando, saliendo, entrando, entrando, saliendo, saliendo, saliendo Ya te prendimos, cállate Pero ¿saben qué me parece extraño? ¿Qué te parece extraño? Lo que ese muchacho se está pasando Porque ahora, de estado sólido, ha estado líquido Se la pasa más tiempo en el baño haciendo pipí ¿Y cuál baño? En el de atrás ¿Cómo se nos lo habíamos visto? ¿Por qué nunca vamos al baño de atrás? Nadie utiliza ese baño No, es mi baño, no lo van a ensuciar No, con tu permiso, vamos a ir a buscar en ese baño ¿Quién? Al Crico, Broccoli Pero si hay dos micos allá también, ¿por qué van a ir al baño de atrás? Chicos, ignórenlo, vamos por el Crico y una vez Vamos Broccoli, ¿cómo así? Que van a ir por el Mico y unas cuantas a veces No cabe duda que es un estúpido ¡Oh! ¡Esta está! ¡Muchas gracias! ¡Broccoli! ¿Ahora qué? ¡Que descanses! Bueno, por lo menos puede ayudar Mamá, necesito de estar aquí Chico, rompió, rompió, rompió Por este lado, con cuidado ¡No! 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 ¡Que sí, que sí, ya sé! ¡No me voy a hacer pipí! ¡Porque estoy en este cuerpo! ¡No puedo dejar de hacerlo! ¡Ya te llamo! ¿Tienes que cerrar la puerta? Ya, ya ¿Cómo decimos? Vamos a escondernos ahí detrás ¡Santi! Tu trabajo es abrazarlo con todas las fuerzas posibles Y después de eso le das un besito Y me parece ¿Así? ¿Por qué tengo que darle un beso? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Pues porque dicen que del amor al odio solo hay un paso Entonces necesitamos que le des un beso Le damos 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 un beso Hasta dejarlo ¿Qué cosa es eso? ¿Nequeado? ¿Nequeado? ¡Noqueado! ¡Ah, eso! Lo dejamos noqueado Lo llevamos a tu auto Lo botamos en una montaña Y así, parce Va a traer a parce junior Y no va a haber ninguna amenaza para el bebé Como si nada hubiera pasado La verdad no entiendo tu plan Pero lo seguiré Ahora no me contestaste maldito ¡Aló! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí! ¡Ya sé! Vamos ahora ¡Estoy esperando porque ya sé donde lo tienes! ¡Voy a secuenciar a ese maldito niño! ¿No quieres secuestrar a un parce junior? ¡Es titulado! ¡Na знаю! ¡Gracias! Outro Filmedio Cu